Ha pasado ya un año desde octubre. El gobierno había tomado una difícil decisión económica, pero que pretendía corregir una distorsión sostenida por décadas, pues solo Ecuador y Venezuela mantenían un régimen de subsidio general a sus combustibles. El presidente acompañó esta medida con un ambicioso plan de compensación, no solo el incremento en el bono de desarrollo humano, sino la asignación de una buena parte de estos nuevos recursos para la reactivación productiva, en particular la reactivación del campo. Pero no voy a referirme a la decisión económica, sino al rol que me tocó jugar a mí como ministra de Gobierno, encargada de la seguridad y el orden público. Cuando el gobierno toma la decisión, los representantes de los transportistas que ya conocían la medida y que estaban a la expectativa de nuevas tarifas, de manera sorprendente anuncian un paro nacional, un sector acostumbrado a presionar a toda la sociedad. Dos días de una huelga, de una paralización que se suspende cuando sus dirigentes son procesados por paralización de servicios públicos, por violar la ley. El movimiento indígena había anunciado una marcha para varios días después, pero sus manifestaciones se adelantaron y tan pronto se detuvo el paro del sector del transporte, empezó el bloqueo de vías en todo el país. Llegamos a tener 94 puntos viales bloqueados. Las medidas, las reacciones, se convirtieron cada vez en respuestas más radicales y más violentas. Se usaron explosivos, hubo saqueos, agresiones a pequeños comerciantes. Millones de personas, millones de ecuatorianos se encontraron en la mitad de un enfrentamiento en el que todos perdimos. Pronto fue evidente que no era solo el movimiento indígena y que no era solo una protesta social frente a una medida impopular. En ella se camuflaron intenciones de desestabilización. Grupos preparados con estrategia militar y que operaban con un nivel de violencia que no habíamos conocido nunca antes. Policías y militares secuestrados. Periodistas secuestrados y agredidos. Tanques de gas usados como explosivos. Los objetivos ya no eran solamente las edificaciones símbolo del poder político, sino las instituciones de control. Fueron atacadas las empresas que abastecían de agua potable a las ciudades. Los pozos petroleros. Las antenas de transmisión de la señal de radio y televisión en la Sierra Centro. Hasta las ambulancias fueron atacadas. Ambulancias que transportaban personas heridas o que necesitaban atención médica. Esas ambulancias fueron impedidas de circular y eso también cobró vidas. El 9 de octubre se anunció una marcha compuesta principalmente por mujeres, por mujeres indígenas. Propusimos una ruta alternativa que evite el enfrentamiento con la policía y esa nueva ruta fue aceptada. La policía acompañó esta marcha pacífica hacia el centro de Quito y de regreso. Los grupos violentos no se conformaron con lo que había sucedido y provocaron enfrentamientos posteriores. Y esa noche empezó el ataque de las mentiras y las noticias falsas a través de mensajes de WhatsApp y de redes sociales. Durante los 11 días de bloqueo, identificamos y desmentimos solo desde el Ministerio de Gobierno 7.583 noticias falsas. Noticias falsas que se originaban extrañamente en determinados países, porque aquí también se jugaba una estrategia geopolítica. Y empezaron a circular mezclando la realidad con la mentira. Hasta las más serias organizaciones cayeron en la trampa. Miren aquí el ejemplo de la SEDU, publicando como cierta una antigua foto de un accidente de tránsito. Estas mentiras no solo desinformaron y manipularon la realidad, sino que exaltaron el ánimo de los manifestantes. Y a la mañana siguiente el conflicto escaló y nos mostró una de las más duras escenas de esos días. Policías, hermanos ecuatorianos que trabajan como policías, que fueron vejados y humillados por horas mientras se transmitía su retención, su secuestro, a través de la televisión nacional. Los periodistas también fueron retenidos, secuestrados en la Casa de la Cultura y obligados a transmitir lo que ahí sucedía. El único periodista que enfrentó a sus captores y decidió salir fue cobardemente atacado. En este, como en los otros secuestros, más de 400 durante esos días, la policía mantuvo la disciplina, el respeto por la integridad y la vida de quienes actuaban de esta manera incomprensible. Policías son padres de familia, son humanos igual que nosotros. Si nosotros no provocamos, tampoco ellos no atacan, compañeros. Las fuerzas especiales y grupos de rescate solo intervinieron en uno de estos episodios. El de Calderón en Quito, cuando los captores se aprestaban a derramar gasolina sobre los policías, hombres y mujeres que tenían detenidos dentro de una iglesia. La policía cumplió con su deber. Yo cumplí con mi deber. Estos actos de violencia debían ser evitados, respondidos. Millones de ecuatorianos, su integridad, su propiedad debía ser protegida. Esa es la tarea de la Policía Nacional. Sus instrucciones fueron claras. A pesar de la violencia y a pesar de las provocaciones, el conflicto sería tratado solo con fuerza disuasiva. Vimos que la policía ha quedado de una manera tranquila. Ningún miembro de la policía durante todos esos días salió a la calle con su arma de reglamento. Se usó material autorizado para enfrentar eventos masivos. Ninguna de las lamentables pérdidas humanas de esos días puede ser atribuida al uso de armas de dotación de la Policía Nacional. Más que nadie sabe que la policía siempre trabaja con las barras. ¿No es cierto? Así es. ¿Y nosotros por quién trabajamos? Por ustedes, por la ciudadanía, por el pueblo, por todo. En el contexto de la protesta se perdieron vidas. Sí. Y el país entero las lloró y las llora. Es lamentable. Debió haberse evitado. Lamento que haya sido atropellado Ángel Raúl Chilpe en Molleturo, en Azuay. Por la angustia de un conductor que llevaba días atrapado, impedido de pasar porque los manifestantes cerraron el acceso desde y hacia la ciudad de Cuenca. Lamento la muerte de Silvia Mera Navarrete. Madre de dos niñas que regresaba a su casa una noche como pasajera en moto, en Pedro Mucayo. Y al chocar el conductor contra los obstáculos colocados en la vía como forma de protesta, el impacto le produjo una caída que le costó la vida. Lamento la muerte de Celso Yepes, que era trasladado en una ambulancia en Chimborazo porque necesitaba atención médica y no pudo llegar a tiempo. Lamento que Mónica Sánchez y Kelly Flores, madre e hija, hayan muerto en el incendio provocado en sus casas por una bomba molotov lanzada por los manifestantes. Y por supuesto, lamento las vidas que se perdieron mientras Marco, Otto, Rivera y José Chaluisa se encontraron en medio de las protestas y en medio de la reacción policial a la quema de su unidad de vigilancia comunitaria. Lamento la muerte de Abelardo Vega, Inocencio Tucumbe, Edison Mosquera, Gabriel Angulo, perdieron sus vidas en el marco de la violencia terrible de esos días. De todos estos casos, dos son analizados por la justicia, pero no hay uno solo en donde se haya disparado el arma de un policía. Todo este escenario, ya de por sí tremendamente violento, fue agravado por las mentiras y las distorsiones. Si no fuera lo suficientemente grave y doloroso lo que se estaba viviendo, instituciones como la Defensoría del Pueblo, que tendría que velar por la verdad, inventó casos de muertos y citó nombres de personas que nunca existieron. Para el 13 de octubre, luego de casi 15 días de paralizaciones que significaron grandes pérdidas humanas y materiales, la situación era insostenible. El presidente Moreno decidió declinar las medidas económicas y, en sus palabras, perder para ganar. Escogió la paz. Nuestra intención nunca fue polarizar más. Desde ese día, no nos hemos referido a ningún proceso judicial y, al día de hoy, nadie ha sido sancionado por la justicia por todo lo sucedido en esos días. Hoy, nadie está privado de libertad por nada de lo sucedido. Hay quienes han manipulado este doloroso y complejo capítulo olvidando la violencia de las manifestaciones, evitando señalar algunas responsabilidades y exacerbando otras. Mi papel, nuestro papel, era resguardar la integridad de 17 millones de personas y eso fue lo que hicimos. Habría preferido que nada de esto suceda, por supuesto, como todos. Las medidas que se tomaron no eran más que la aceptación de lo inevitable. La crisis fiscal que quisimos enfrentar y resolver en octubre se agravó con la pandemia y aquí estamos. Vamos a salir adelante, por supuesto. Y el tiempo también nos demostró que eso solo es posible si estamos juntos. Hay muchas heridas aún por curar. Hay una reconciliación pendiente en un país tan diverso. Así es. Pero el recuerdo de octubre de 2019 y los efectos de la pandemia deben convertirnos en un país y una sociedad que aprende de sus errores y que se levanta mejor, más fuerte, más unida y más solidaria. Todos tenemos derecho a protestar, pero nadie tiene derecho a impedir que el otro llegue a su casa, a su trabajo o a un hospital. Pero ojalá nunca más tengamos que vivir una crisis de 400 personas secuestradas en una decena de días, nunca más personas que incendian las pruebas de sus delitos, nunca más estructuras criminales camufladas en una protesta legítima, nunca más que una persona muera atrapada en medio de un enfrentamiento político. Que nuestro gran aprendizaje sea que vivir en democracia y en paz vale la pena y puede y debe ser nuestra más importante coincidencia. Gracias. 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 Gracias.